¡Que yo soy el mejor! ¡Que yo soy el mejor! Aún no te saco de mis planes Si todo pintaba bien Combinábamos también Yo te quise como nadie Con tu hoodie me quedé Tú te quedas en mi piel Yo te quise como nadie Gil, va Ahora los domingos no sabrán igual Son aburridos porque ya no estás Quisiera saber Ahora cómo estás Pero me niego a preguntarte ¿Qué nos faltó para hacer algo más? Yo me niego a preguntarte Piensas en mí como yo pienso en ti Aún no te saco de mis planes Si todo pintaba bien Combinábamos también Yo te quise como nadie Con tu hoodie me quedé Tú te quedas en mi piel Yo te quise como nadie ¿Qué nos faltó? Dime, ¿qué nos faltó? Ay, ay, ay Dime, ¿qué nos faltó? Piensas en mí como yo pienso en ti Aún no te saco de mis planes Y lo vuelve a hacer T o